Hola a todos, hoy estamos acá con Carolina García. Yo decidí invitar a Carolina porque en la encuesta que les hice, que les dejé en el link en la bio, vi que un gran porcentaje de ustedes están buscando, independientemente de la carrera que estudiaron, trabajar en temas de sostenibilidad. Entonces yo empecé a investigar, bueno, a quién conozco yo que tenga una trayectoria bastante establecida y reconocida en los temas de sostenibilidad, que pueda venir a hablar con ustedes y a contarles un poco tu trayectoria, cómo orientó su vida profesional para posicionarse en este campo. Y pues creo que no hay una persona más indicada que Carolina. Entonces, Caro, mil gracias por estar acá en esta conversación conmigo. A mí es un placer tenerte. Yo te conozco de hace unos años también. He seguido, digamos, muy de cerca tu trayectoria y quería invitarte a que te presentes y le cuentes un poco a la gente cuál ha sido tu trayectoria en los temas de sostenibilidad. Bueno, muchísimas gracias, Lau, por invitarme a este espacio y pues qué rico poder compartir con todos los que nos están oyendo mi experiencia en sostenibilidad, que ojalá pueda ser una fuente de inspiración. Gracias por tus generosas palabras y por la introducción. Para contarles un poco brevemente de mí, yo pues soy abogada como Laura y creo que eso pues digamos para algunos puede ser curioso de por qué una abogada terminó dedicada al tema de sostenibilidad y creo que es algo que vamos a hablar más adelante, pero yo creo que todas las personas pueden trabajar en sostenibilidad porque al final lo que todos queremos es construir un mundo más sostenible y más equitativo, que sea el mundo que se merece esta generación y las que vienen. Y al final mi vocación y mi carrera ha sido poder aportar a la construcción de ese futuro que nos soñamos y que nos merecemos. Mi trayectoria ha sido diversa, como les conté, soy abogada, me encantan las comunicaciones, así que curiosamente mi experiencia, mi primera experiencia laboral fue en la silla vacía, en un medio de comunicación, trabajando y cubriendo historias de medio ambiente, que siempre ha sido mi pasión desde chiquita, la naturaleza y digamos la protección de la naturaleza, siempre ha sido algo que ha movido mi corazón. Luego de la silla vacía, ya pasé por un think tank de sostenibilidad que se llama CEIT, el Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible, y luego estuve gran parte de mi carrera en WWF, que es una ONG de conservación ambiental, muy reconocida en el mundo, es la del osito panda para los que no la identifican, y ahí estuve trabajando por más de tres años y para mí fue una experiencia superante maravillosa porque creo que fue esa gran escuela para aprender mucho sobre el estado del planeta, sobre los límites planetarios, y sobre, digamos, qué debíamos hacer para encaminarnos a eso, que yo digo un desarrollo sostenible y seguro para nuestras generaciones. Pero también estando en WWF y haciendo parte de diversos procesos, por ejemplo, las negociaciones internacionales de cambio climático, muy pronto me di cuenta que los problemas que estamos viviendo en este momento son problemas supremamente complejos y que requieren de múltiples actores para resolverlos, o sea, esto no es un rol ni de la ONG, ni solo del gobierno, ni solo del sector privado, y cuando uno examina a todos esos actores que hacen parte de ese rompecabezas, el sector privado sin duda es muy importante, al final de cuentas el sector privado es 70% del PIB global, 70% de los empleos a nivel global, y si no cambiamos el ADN corporativo por uno sostenible, realmente es imposible resolver una problemática tan compleja como el cambio climático. Entonces, más o menos la lógica de si el sector privado es parte del problema, también tiene que ser parte de la solución. Digamos, con esa intuición, yo sabía que tenía que trabajar y conocer al sector privado en algún punto, pero yo no sabía nada del sector privado. Absolutamente nada, porque les acabo de contar que soy abogada, mis papás son médicos, mi experiencia venía siendo en medios de comunicación y en una ONG, y realmente yo pues no sabía muy bien cómo era ese mundo. Se me abrió la oportunidad de entrar a Bavaria en ese tiempo, y yo la verdad, cuando entré a Bavaria, casi que lo hice por un, como un experimento antropológico, como para entender, bueno, ¿quiénes son estos del sector privado? ¿Cómo hablan que es un business case? ¿Cómo se mueven los temas de sostenibilidad en el sector privado? ¿Cómo hago yo para comentar a esta gente del sector privado que tiene que invertir, por ejemplo, en la protección de una cuenca, que tiene que invertir en energías renovables, que tiene que cambiar su ADN corporativo? Y entré a Bavaria hace ya cuatro años prácticamente, y me enamoré del sector privado y del poder transformacional que tiene trabajar en una empresa que puede tener un impacto increíble para la sociedad y para el medio ambiente. Entonces, pues bueno, cuatro años después, aquí estoy, trabajando para AB InBev, que pues es la empresa matriz que, digamos, agrupa diferentes empresas cerveceras en el mundo, entre ellas Bavaria, y creo que hoy en día más convencida que nunca, no solamente en ese enfoque multiactor, donde tienen que trabajar muchos entornos, pues a una misma solución porque son problemas muy complejos que no, que ningún, que por sí no los vamos a poder resolver y también en el poder transformacional que puede tener el sector privado en lograr estos cambios tan importantes y tan urgentes que necesitamos. Y te contaba esto un poco así resumido porque creo que esta experiencia también demuestra que no hay un único camino, ni una sola posibilidad, ni un solo lugar donde uno pueda trabajar cuando quiere trabajar en sostenibilidad y cuando quiere trabajar por la protección del planeta mi historia que digamos en mis años de experiencia ya viene muy diversa, ¿no? O sea, medios de comunicación, ONG y luego sector privado, entonces pues no hay una receta única. Buenísimo. Y claro, si a ti te tocará decirle a las personas en general que están buscando perfilar su carrera hacia el tema de sostenibilidad, ¿cuáles son, digamos, esos caminos de los que tú les podrías hablar y esos consejos que tú les darías para empezar a posicionarse en esos temas y a buscar un empleo o digamos un proyecto que les permita desarrollarse en estas áreas? Bueno, lo primero es a la hora de elegir una carrera, yo no creo que haya una sola carrera que sirva para los temas de sostenibilidad, como les dije ahorita, se trata de cómo logramos que el modelo económico y la sociedad que construimos realmente sea más sostenible y en ese sentido creo que la sostenibilidad tiene que ser parte del ADN de todas las carreras, entonces necesitamos cada vez más ingenieros que estén enfocados en tanto energías renovables pero también cómo hacer por ejemplo la construcción sostenible desde su ADN pero también necesitamos gente que sepa administrar proyectos, entonces pues digamos los administradores de empresas, los economistas son supremamente importantes, los abogados y la gente que también tiene la base técnica, digamos, una de las cosas que para mí fue más importante en esta formación fue saber que aunque mi rol podía estar siendo en las negociaciones internacionales en su momento cuando trabajaba en WWF o en este momento en la compañía como gestora de proyectos que si yo no entendía la base también de ciencia mi entendimiento iba a ser con poca profundidad y cuando uno tiene poca profundidad pues solamente hay una limitación de hecho o sea no ves el árbol y no el bosque y yo creo que en ese sentido es súper importante que independientemente de la carrera que se eliga yo creo que se puede trabajar desde muchos frentes creo que no nos podemos olvidar como de esa base de ciencia que hay detrás porque al final lo que necesitamos es que todas las decisiones que empecemos a tomar ya sea desde la ingeniería desde la economía desde el derecho mismo estén basadas en la ciencia y eso es lo que no está pasando hoy en día y es la gran desconexión que vemos inclusive a nivel de la política y las decisiones que se están tomando en este campo les doy un ejemplo muy sencillo y cuando hablamos de cambio climático que creo que es como algo que todos tenemos en el top of mind el acuerdo de París de cambio climático que fue digamos ese hito multilateral donde logramos que todos los países otra vez se comprometieran con una meta global de cambio climático ya tiene una meta global que ni siquiera está basada en la ciencia pero fue tanto como pudimos llegar o sea el acuerdo de París busca mantener la temperatura global muy por debajo de los dos grados pero la ciencia ya nos está diciendo que si sobrepasamos 1.5 es supremamente grave con efectos irreversibles para la humanidad ¿por qué? porque después de 1.5 por ejemplo ya no tenemos corales que son fundamentales no solamente para el turismo y todo lo que se basa en él sino para la cadena alimentaria o sea en los corales está gran parte de nuestra seguridad alimentaria después de 1.5 grados hay islas que de hecho se podrían hundir o sea que ya no tendrían cómo habitar estos países y aún así este acuerdo multilateral que hicimos digamos la meta nos ponen dos y la razón por la cual se ponen dos no es una razón basada en la ciencia o sea si se hubiera tomado la ciencia como base sino es una razón mucho más política entonces mi punto es creo que esto que pasó en el acuerdo de París y que pasa en el día a día es algo que tenemos que digamos hacerle frente porque si no empezamos a tomar nuestras decisiones con base en la ciencia es muy fácil que lleguemos a un estado totalmente irreversible te doy otro ejemplo el fracking o sea creo que muchas veces la discusión sobre fracking se queda enfrascada como en los efectos digamos un poco más inmediatos en si tiene digamos riesgo sísmico en si va a contaminar la fuente hídrica que es digamos súper válido tenerlo pero ¿qué pasa con esa conversación un poco más allá? y es sabemos que tenemos un presupuesto global de carbono que ese presupuesto global de carbono realmente eso no nos va a dejar siquiera explotar el 20% de las reservas conocidas si no queremos sobrepasarnos de los dos grados que ya dijimos que ni siquiera estaban basados en la ciencia si sabemos que no podemos quemar más de esos combustibles fósiles porque estamos explorando nuevas reservas porque estamos pensando en expandir más nuestras reservas petroleras si sabemos que si nos basáramos en la ciencia y en esos escenarios que son tremendamente peligrosos para el futuro de la humanidad entonces no tomaríamos esas decisiones y yo creo que eso para mí sería el principal consejo o sea traten de basar sus decisiones en la ciencia nútranse de la ciencia lean y empiecen a familiarizarse para que las decisiones que tomen en el campo en el que estén digamos garanticen que tengan como esa base un poco más informada y que todo lo que hagamos sí está encaminado como a generar ese desarrollo positivo gracias caro y para entender mejor entonces si yo me quiero dedicar a temas de sostenibilidad tengo obviamente un camino que es pues en el sector privado en una empresa encargos relacionados con sostenibilidad también temas de ONG ¿qué otros caminos puede tomar una persona que quiera dedicarse a temas de sostenibilidad tú con las personas con las que te digamos desenvuelves en el día a día ellos ¿qué tipo de trabajos tienen? no es que hay demasiado o sea en el primer sector público creo que es un sector súper importante para los temas de sostenibilidad entonces si uno quiere estar en la creación de las políticas públicas y en crear todo ese entorno habilitante el sector público por supuesto es uno de los principales lugares donde uno debería buscar entonces ahí pues hay de todo por un lado el Ministerio de Ambiente que pues a mí me parece realmente un sueño espectacular ser la cabeza de los que crean toda la política ambiental del país es un camino pero es un camino obviamente evidente una vez dicen me encanta la protección de la naturaleza entonces Ministerio de Ambiente sí pero hay muchos otros lugares donde también se está trabajando temas ambientales en el sector público entonces por ejemplo el Ministerio de Minas y Energía o sea en Colombia están haciendo toda la política para que florezcan las energías renovables no convencionales en Colombia y creo que ahí hay una oportunidad increíble para todos los que quieren enfocarse en la transición energética y la transición también en movilidad porque también necesitamos solamente revolucionar la movilidad por una movilidad eléctrica por una movilidad libre de emisiones que no contamine todas las ciudades donde vivimos y reduzca obviamente las emisiones de carbono Ministerio de Hacienda por ejemplo que uno dice Ministerio de Hacienda Sostenibilidad por supuesto o sea necesitamos que se creen también todos los incentivos y todos los mecanismos de mercado para garantizar que los que están tomando las decisiones en las empresas y demás realmente tomen la decisión correcta que hayan incentivos también que que motiven al sector privado a invertir por ejemplo en lo que hablamos ahorita de energías renovables movilidad eléctrica además el Ministerio de Hacienda espectacular el DNP para crear esa visión a largo plazo del país o sea la Cancillería si me interesa trabajar como en todas estas negociaciones internacionales y empezar a crear esa narrativa global entonces por ejemplo acá les acabo de decir muy cortamente el sector público todas las posibilidades que hay y me quedo corta porque entonces no estoy hablando al nivel municipal al nivel departamental sino el Congreso o sea creo que ahí es un poco las oportunidades son ilimitadas el sector privado por supuesto cada vez más yo creo que las empresas hoy en día son muy conscientes que lo que las hizo grandes en el siglo pasado no es lo que los va a hacer grandes en este siglo y que si no cambian completamente no van a ser competitivas ya a mí me encanta que ya hemos migrado de esa discusión de responsabilidad social cuando me dicen ay Caro tú te trabajas en responsabilidad social yo les digo no señores yo no trabajo en responsabilidad social trabajo en sostenibilidad que es muy diferente porque es que antes hablamos de un discurso más filantrópico la empresa es responsable entonces hace algo bueno por la comunidad no es que la empresa hoy en día tiene que darse cuenta que si no es sostenible en su ADN está destinada a desaparecer entonces no es algo filantrópico que yo hago porque la empresa es buenísima sino porque tiene que ser su licencia para operar en el futuro y obviamente su puerta para innovar y su puerta para construir reputación y su puerta para construir comunidades prósperas por supuesto pero al final tiene que ser tan importante como el evicto si me hago entender es súper importante que las compañías empiecen a verlo y cada vez se están dando más cuenta en el caso nuestro por ejemplo les doy les doy un ejemplo sencillo nosotros somos una compañía de bebidas de cerveza dependemos de un pues de ingredientes naturales y sobre todo dependemos del agua o sea sin agua no hay cerveza así uno tenga el mejor equipo de ventas al mejor equipo de finanzas y a los marqueteros más espectaculares entonces invertir en la protección de agua no es una opción o sea uno tiene que invertir en la protección de agua si uno quiere garantizar como ese negocio a largo plazo entonces el sector privado por supuesto me parece súper interesante también los cooperantes y los multilaterales que quizás algo que de pronto la gente no tiene en el radar en el caso de Colombia sin duda hay un centenar de oportunidades porque al ser un país mega diverso además al ser un país que está en una etapa de postconflicto y hay tanto que construir en términos de tejido social y en protección de esa biodiversidad porque al final el asset más grande que tiene Colombia es su biodiversidad tenemos muchos cooperantes que están implementando una cantidad de proyectos en Colombia digamos desde Bavaria nosotros trabajamos mucho con la cooperación suiza la cooperación alemana pero también está digamos la cooperación del Reino Unido que está súper enfocada en la protección de la Amazonía y en bosques que tiene un programa de bosques espectacular Noruega también entonces yo creo que digamos en esos programas de cooperantes también hay mucha oportunidad y pues por supuesto los más tradicionales estilo el BID el Banco Mundial la CAF ahí también se está hablando muchísimo de desarrollo sostenible las ONGs sin duda como un actor de la sociedad civil súper importante para implementar proyectos por un lado pero por otro lado también para hacer advocacy y son fundamentales para lograr que esas políticas o sea para poder también influenciar esas políticas públicas para poder construir el discurso para poder como agrupar también todas esas ideas más comunitarias las ONGs fundamentales la academia no es que al final son todos los actores yo creo que hay muchísimas oportunidades y también uno tiene como que ver qué quiere hacer por supuesto como en qué rol se ve y ver cómo desde ese rol también puede empezar a trabajar en sostenibilidad pero creo que mejor dicho hay demasiada oportunidad y demasiados trabajos asociados a esto que uno de pronto no se imagina porque dice ay quiero trabajar en sostenibilidad aquí en ministerio ambiente y ya no y esto me parece excelente caro porque yo sí le he oído a mucha gente no es si quiero trabajar en sostenibilidad y solamente hay un puesto entonces ya lo tiene alguien y yo pues no no tengo opción y pues creo que todo este bagaje que nos diste le da mucha información a la gente para que busque nuevas oportunidades entonces mil gracias y a mí me gustaría saber cómo fue para una abogada pasar al tema de sostenibilidad digamos qué fue lo bueno de ser abogada y también cuáles crees que fueron las palencias de ser una abogada para dedicarte a estos temas bueno yo creo que igual el camino o sea la transición siempre fue digamos sutil o sea no fue como un cambio de no sé soy abogada estoy trabajando en una firma y de repente soy gente de sostenibilidad en una empresa ¿no? o sea por supuesto digamos que todo fue una transición yo en realidad nunca ejercí el derecho de forma más tradicional y como te contaba mi primera experiencia fue mi primera experiencia laboral cuando justo estaba en consultorio jurídico de hecho terminando en los Andes fue en la silla vacía y a mí en la silla vacía me encantaba cubrir los temas ambientales pues yo entré en la silla vacía porque también me fascinaba el periodismo me encantaba poder comunicar y contarle historias a la gente me encanta escribir también pero y cuando yo llegué a la silla vacía yo quería cubrir a puros temas ambientales a mi Juanita me quería mandar al congreso a cubrir la historia y yo no, no, no yo quiero cubrir la historia sobre la estrella pluvial de Inirida y el sitio Ramsar y así pues digamos poco a poco me fui abriendo camino en ese lado y digamos la forma en la que empecé a ejercer mucho el derecho fue cuando ya pues salí de la silla vacía de este think tank de sostenibilidad que te conté y empecé a trabajar en el marco de las negociaciones internacionales de cambio climático como pues digamos sociedad civil y ahí fue en 2013 cuando fui a la COP19 en Varsovia que me empecé a meter mucho en el proceso y cuando WF estaba haciendo un plan súper grande para digamos hacer incidencia para el Acuerdo de París o sea el Acuerdo de París que hablamos también hoy es un gran logro pero en su momento o sea lo que cuando era 2013 a 2015 pensar que eso se iba a lograr era uno un gran sueño muy difícil y dos la gente tenía mucho miedo porque ya había vivido el fracaso del protocolo de Kioto entonces WF se estaba preparando muy fuerte con la delegación internacional para hacer incidencia para trabajar en llave con otras ONGs y como yo ya venía de esta otra experiencia pude hacer parte del equipo a mí me sirvió muchísimo ser abogada porque obviamente estábamos hablando de políticas globales o sea de un nuevo acuerdo y ese acuerdo digamos es macro pero tiene un montón de líneas de trabajo entonces está la línea de trabajo de financiamiento climático entonces qué reglas se van a crear ahí los mercados de carbono cómo se van a regular esos mercados de carbono en cada país ¿cierto? la línea de adaptación al cambio climático la línea de adaptación de mitigación la línea de mecanismos de implementación entonces a mí me sirvió muchísimo mi formación de abogada para entender ese proceso multilateral cómo se llevaba cómo se empezaba a crear esa política pública y luego fue espectacular porque cuando ya digamos los países todos firmaron y posteriormente ratificaron el acuerdo el acuerdo de París después era cómo implementamos eso de lo global a lo local y cómo eso se traduce ya en políticas públicas específicas en Colombia también en leyes en Colombia entonces pues digamos toda esa parte de pasar esta experiencia global al marco regulatorio en Colombia nos sirvió mucho nosotros desde WWF en su momento apoyamos mucho al país a nivel local en en que en la construcción de la contribución nacionalmente determinada WWF apoyó a Colombia en ese proceso y digamos para mí ser abogado me sirvió porque entendía muy pues entendía muy bien todo ese entorno regulatorio por decirlo así como ese marco normativo me permitía navegar fácilmente en eso que uno a veces da por hecho cosas pero por ejemplo para la gente no es fácil saber que con la firma no se vuelve vinculante a un tratado sino con la ratificación cosas así que obviamente uno como abogado ya entiende más o menos como las cosas funcionan y para mí eso me sirvió muchísimo por supuesto también la estructura que da la carrera yo creo que pues obviamente el derecho te da una estructura mental que te permite digamos tener un orden que creo que es muy importante y creo que a mí me sirvió muchísimo por supuesto cuando ya llegué al sector privado hubo cosas que me hicieron falta les digo Excel partamos de esa base definitivamente pues digamos en mi experiencia pues en ONGs tampoco es que se usara mucho y yo llegué al sector privado y en Bavaria o sea literalmente tienes que volverte un experto en PowerPoint y un experto en Excel porque todo digamos se presenta en PowerPoint no volví a abrir un archivo de Word por lo menos en la oficina entonces creo que yo digamos sabiendo que que tenía también un gap en este sentido hice una especialización en economía que me sirvió muchísimo para entender muchas cosas y como para complementar mi carrera pero creo como como de las cosas que que sí pueden ser una brecha para los abogados es como tener un poquito más de herramientas de gerencia de proyectos entender más de contabilidad entender bien o sea poder hacer un presupuesto se los juro que en derecho uno no le enseñan eso y realmente es súper importante y cuando yo llegué a idea yo empecé a ser la gerente de proyectos y administrar proyectos gigantes o sea el primer proyecto que yo hice en Bavaria era un proyecto que buscaba transformar la vida de tenderas madre cabeza de familia y era un proyecto de muchísimo dinero y estaba en cabeza mía y obviamente eso me obligó a tener una curva de aprendizaje muy rápida afortunadamente contaba con los mejores líderes que también me apoyaron para aprender y poderme formar muy rápido en eso yo nunca había gerenciado un proyecto de esa magnitud y pude adquirir muchas herramientas que en mi formación de derecho no las había recibido que es como herramientas más para gerencia de proyectos Genial Caro y bueno ya para terminar yo pues obviamente te sigo en todas tus redes sociales y obviamente se las voy a dejar a ustedes acá para que ustedes le hagan seguimiento a lo que hace Caro Caro por ejemplo se ganó un viaje a la Antártica súper chévere y pues tiene toda la historia de artículos videos que pueden ver entonces yo les voy a dejar todo eso acá pero adicionalmente he estado chismoseando mucho lo que está haciendo Caro últimamente y ella tiene un proyecto que es un proyecto digamos extra a su trabajo está muy relacionado con los temas de sostenibilidad que se llama Steel New entonces Caro ¿nos puedes contar un poquito como de qué se trata? Súper Lau claro que sí bueno y volviendo a ¿qué puedo hacer si me gusta la sostenibilidad? otro camino también es de emprender que no lo mencionamos cuando estábamos hablando de todos los trabajos y yo tenía muchas ganas de emprender hace un tiempo y con dos amigas con mis dos socias en junio de este año lanzamos nuestro emprendimiento social que se llama Steel New que es un emprendimiento de moda sostenible para niños de 0 a 12 años que básicamente lo que hicimos fue crear un marketplace donde ustedes pueden comprar ropa que está en perfecto estado que está como nueva ropa usada pero que tuvo muy poco uso entonces está perfecta y digamos que la utilidad de esa compra nosotros se la damos a cuatro fundaciones aliadas entonces para contarles un poco de dónde surgió la idea surge para abarcar dos problemas muy grandes que hay hoy en día por un lado en la industria de la moda que es una industria superante contaminante y que además está creciendo de forma desmesurada o sea en los últimos 15 años se duplicó la producción de la ropa en el mundo pero se redujo en un 40% su utilización entonces ¿qué pasa? nosotros todos somos víctimas de eso compramos más de lo que necesitamos sin duda y no lo usamos o sea creo que muchos de los que estarán oyendo podrán sentir algo de empatía de que alguna vez compraron algo que se quedó sin estrenar mucho tiempo que de pronto nunca lo usaron después ya pasó de moda y nunca ni siquiera lo tocaron y eso le pasa a mucha gente o sea es que el 40% de la utilización se bajó entonces por un lado ese problema y por otro lado las fundaciones que en Colombia las ONGs o las fundaciones muchas veces están haciendo una labor increíble construyendo país abarcando problemáticas muy importantes pero no tienen mecanismos de financiación estables entonces siempre es muy difícil conseguir esos mecanismos de financiación que les permita a ellos ejercer sus proyectos entonces nosotros ¿qué dijimos? bueno podemos resolver estos dos problemas de una sola forma y creamos nuestra nuestra empresa Still New donde precisamente lo que buscamos es que la gente tenga una nueva decida comprar en Still New porque la ropa es de la mejor condiciones está divina además es que si ingresan a la página van a ver que tenemos unas bellezas y la compran producen su impacto ambiental porque por supuesto es mucho mejor comprar algo usado que algo nuevo y adicionalmente y adicionalmente la utilidad de esa venta se va para financiar a cuatro fundaciones que están haciendo una labor increíble por el país y nosotros trabajamos específicamente con la fundación Comparte por una Vida que trabaja con población migrante especialmente venezolanos con la fundación Emilio que trabaja con niños que están en tratamiento oncológico con la fundación Juanfe que trabaja con adolescentes en embarazo y con la fundación Umacha que trabaja por la protección de la Amazonía y de especies muy importantes como el delfín rosado entonces cuatro causas increíbles que estamos apoyando y lo que queremos hacer es también cambiar como esa forma de consumo entonces que rico que uno compre algo que está divino reduzca su impacto ambiental y aumente su aporte a la sociedad y lo bonito es que pues digamos las prendas que estamos recibiendo son todas donadas de mamás y papás principalmente mamás debo decir que las mujeres son las más activas que deciden donarnos la ropa que ya no le queda buena a sus hijos y obviamente cada donante elige a qué fundación quiere beneficiar y nosotros pues nos garantizamos pues le garantizamos la trazabilidad de ese impacto que se genera con la utilidad de la venta no claro que labor tan linda yo obviamente les voy a dejar acá abajo todos los datos para que ustedes entren lo conozcan tienen hijos chiquitos o familiares con hijos chiquitos pues obviamente que se unan a la causa y claro pues finalmente mil y mil gracias por haber aceptado esta invitación de verdad es un honor tenerte por acá esperaré pues te seguiré en tus redes y seguiré viendo lo que haces y obviamente sabes que esta plataforma pues siempre va a estar abierta para ti para el día que quieras venir a hablarle a la gente más sobre temas de sostenibilidad acá bienvenida tan linda pues muchísimas gracias gracias por invitarme a todos los que nos están oyendo también bienvenidos cualquier duda ya saben dónde encontrarme y pues qué rico que haya podido compartir un poco de mi experiencia con ustedes gracias por la invitación y bueno nos vemos en una próxima sesión claro que sí Caro muchas gracias gracias